buenos días desde casa del mediterráneo y como embajadora de la dieta mediterránea os voy a proponer unas ideas para cocinar en casa para los que nunca cocináis cosas muy sencillas sabrosas saludables sostenibles y posibles una salsa de tomate todos tomamos salsa de tomate me han dicho que los supermercados es de lo que más se compra pues también se puede hacer en casa y encima de una manera muy sencilla tenemos tomates estos son los sherry a mí me gustan porque tienen un sabor casi todo el año bastante parecido no son los tomates del verano grandes pero este tomate todo el año está muy rico la grasa esencial en la dieta mediterránea nuestro aceite de oliva virgen extra ha de ser virgen extra si no no queremos aceite de oliva no queremos aceite refinado un poco de sal y veréis qué fácil hemos cocinado los tomates durante unos 25 minutos sólo los tomates no hemos añadido agua no le hemos añadido absolutamente nada y ahora vamos a triturar lo vamos a triturar y lo vamos a emulsionar porque eso es lo que es una salsa una emulsión y al emulsionar los les vamos a añadir el aceite de oliva virgen extra y la sal habéis visto que no hemos quitado ni pepitas ni piel no hay que quitar absolutamente nada no lo vale y todo le da sabor un poco de sal 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra bueno y esto ya es una salsa de tomate te voy a probar a ver cómo está de sal o de rica y ya sabéis en qué se utilizan no salsa de tomate absolutamente para todo qué casualidad está bien de sal está bien de sabor ha salido bastante rica me dado cuenta que podemos dejar que se reduzca un poquito el agua de cocción o sea podemos hacerlo un poquito más espesa dejando sencillamente que cuesta un poquito más y que se evapore yo lo he hecho con la olla tapada y realmente si lo hacemos con la olla tapada el agua de cocción se va a ir evaporando y va a salir un poquito más de expresa también ahora se puede volver a expresar pero fijar qué poquito hemos ensuciado qué rápido qué sencillo y encima lo podemos guardar también se puede congelar vamos a hacer botecitos y tener un poco más para mañana para otra elaboración